Estuvimos hablando ayer en la pauta y creo que todos y todas tenemos recuerdos de esa cocina, no sé, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de quién nos cuidaba, de las personas con las que hicimos en algún momento familia o con las que tuvimos que convivir y esos platos que de alguna u otra manera cuando los volvemos a probar nos llevan a la niñez, pero no solo a la niñez, sino también a los sentimientos. Yo no sé, ¿qué recuerdos tiene usted en particular con la cocina, por ejemplo? Bueno, yo tuve experiencia trabajando ahora hace poco en un programa de cocina y me enamoré, encontré un nuevo amor y me recuerdo cuando era chiquita, yo vengo de una familia muy, muy, muy humilde, entonces en casa no había plata para cocinar carne, pero mi papá inventaba las mejores polentas del mundo, las hacía mi papá. Siempre tengo ese, cada vez que como una polenta me acuerdo de esa vez él preparándole y haciéndole unos adornos y una salsa de tomate increíble para darle ese sabor que no le podía dar la carne, así que tengo como unos bonitos recuerdos de esa época. Y nosotros, bueno, yo en el sur, con el frío y la cocina, era cocina leña. Claro. La casa mía y la de mis abuelos que vivían al ladito, así es que mucha vida en la cocina donde también había un comedor, aparte del otro comedor que se usaba los fines de semana, había una cocina, una mesa dentro de la cocina y se hacían muchas cosas ahí alrededor de esa cocina y del aprendizaje, de los sabores, los olores. Tenías un plato favorito, así que digas ese plato, que lo como, me hace acuerdo a un derecho. Miles, 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 miles. Sí, son muchos olores también esos recuerdos y aprendizajes, porque ¿a quién no le enseñó la mamá o la abuelita? O sea, el sur con kuchen, como estaban diciendo acá, pero la verdad es que yo me acuerdo también con cocina leña, esos platos, ponte tú, de legumbres cocinados a cocina leña, tienen otro sabor, realmente son extraordinarios. Le da todo ese sabor medio ahumado, pero de todas formas, no sé si les da la impresión, quizás uno tiene esos recuerdos de estar en la cocina, pero también el cocinar implica muchísimo tiempo, y yo creo que es algo que también lo hemos hablado mucho en el programa, la gestión del tiempo, que cada vez nos falta más y que se está perdiendo un poquito eso en el mundo de la cocina, en la casa. Pero usted no se haga la lesa, ¿cuál es su plato favorito, el que más recuerdos le trae? Uy, es que yo tengo muchos platos favoritos, me encantan las pastas con queso, pero ayer yo les contaba en la pauta sobre un plato muy especial, mi querida abuela que tiene 93 años, que me ve todos los días, así que un besito a mi abuela, ella, yo la adoro, pero cocinaba, pero uff, así, y tenía, hacía un arroz amarillo con curry, que era todo pegoteado y aglutinado, y que ya no lo cocina más, porque por la edad que tiene, pero yo toda la vida me voy a acordar de ese sabor, de ese arroz, y que aunque no era quizás el mejor arroz del mundo o el más delicioso, para mí siempre va a estar en el corazón y voy a decir como, qué ganas de que me lo vuelva a cocinar algún día. Oye, y respecto, perdón, ¿vos cocinás? Yo sí, yo cocino harto, y después de la pandemia cocino más, cocina más mi marido, tengo que decir, sigue a Álvaro Barrientos, y Álvaro Barrientos hace que todo sea como fácil de cocinar en YouTube, pero sí, yo creo que la pandemia, al menos en nuestro caso, como podíamos teletrabajar, nos traía el tiempo como para poder administrar la cocina y la comida, y nos acostumbramos y seguimos en eso. Ahora, lo que dice la COTE es cierto, tenemos cada día menos tiempo para cocinar, por lo menos a diario, ese placer como que lo dejamos para las fechas especiales o los fines de semana. El 30% de los chilenos no cocinan su casa porque no tiene tiempo, lo dice así clarito, pero hay mucha gente que, por ejemplo, cocina y congela, no sé, hay varias formas quizás de enfrentar este tema. Batch cooking se llama un concepto muy entretenido. Yo lo aplico. ¿Tú lo aplicas? Sí, cuando puedo hago el batch cooking, que es preparar varias recetas para todas las semanas, digamos, cosas fáciles, ¿no? Está bueno. Oye, pero yo me acuerdo, perdón, mi mamá cocinaba cuando trabajaba como medio tiempo y cocinaba en los hornos y cocinaba hasta el postre. Yo me acuerdo que yo le decía, la fruta no es postre, que haré palo, o hacía un arroz con leche, o hacía manzanas cocidas. ¿Tenías así un recuerdo de algún plato que te traiga nostalgia? Lo que no me gustaba comer, manzana con murtilla, cocida, no me gustaba. No te gustaba. Me cargaba. Pero qué loco, ¿no? Como tocamos el tema y cada una al tiro va, uh, cuando yo vivía en el sur, uh, y mi abuelita de 93 años, yo con la puleta de mi viejo. Y qué lindo es ir a esa memoria emotiva que genera la cocina, ¿no? Yo sé, hay algo que aprendí cuando aprendí a cocinar en estos programas de cocina, fue aprender a cocinar con amor. Y qué mejor ejemplo que una película que es un clásico, que todos hemos visto, y creo que muchos descubrieron en la cocina después de esta película, que fue Ratatouille. ¿Se acuerdan del ratoncito que era chef? Y que cocinaba desde el corazón y con el alma, y lograba momentos muy especiales como este que vamos a ver a continuación. Amo esta película. Es hermosa, sí. Eso aprendí a hacer Masterchef, es súper difícil el Ratatouille. Sí. No me voy. Amo, amo esa cara. Es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. No hay crítico que aguante una cocina hecha con amor, ¿no, chicas? ¿Se acuerdan de esta película? Sí, a mí. Nena, te encanta. Como que se me caen las lágrimas. Sí, sí. ¿Por qué te emociona? Es que es tu película favorita, ¿no? Sí. Pero es lindo porque es eso, eso es lo que genera la cocina hecha con amor, traer buenos recuerdos, ir a la memoria emotiva. Y también, como esta, también tenemos otra que fue como agua para chocolate, que un poco se basa también en volcar las emociones dentro de la cocina. ¿No les pasa de repente que cuando han estado muy triste o enojado, cocinan enojado con, no sé, con la pareja, con los hijos, haces el plato y te dicen, no, te quedas rico. Sí, oye, me quedó mal esta cuestión. Es verdad. ¿Por qué? Porque uno no lo hace con amor ahí, lo hace con bronca o está enojado o está triste. O a la rápida. ¿No? Como pasó en, como agua para chocolate, hay una escena, un clásico, un emblema de la película de cocina, donde ella cocina y se le cae una lágrima adentro de la preparación y miren lo que pasa. Si Dios quiere. Bueno, sí, suelta tus lágrimas, mi niña. Porque mañana no quiero que nadie te vea llorar. Y mucho menos, Rosaura. Yo termino. Tú ya vete. No, te ayudo. Ya falta poco. Desde a dormir, mi niña, yo quedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa, que luego no va a servir. Ándale. Ya vete. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación extraña. Una gran melancolía y frustración hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando al amor de su vida. Ni uno solo se escapó del hechizo. Y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno río. Es genial esa película. No había mucha higiene sociedad, porque ahí el ADN, el contacto con la comida, cuestionable. A nuestra escéptica del programa no le gustó la escena. Bueno, lo que vimos también, por supuesto que es una escena de realismo mágico. Y también todo lo que hemos estado comentando, uno se pregunta si es efectiva esta relación tan poderosa entre la comida, la alimentación y nuestros sentimientos. Y para hablar de eso, vamos a conversar junto a nuestra psicóloga favorita, Sol Sagredo. Hola Sol, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están todas? Bien, ¿y tú? Yo le dije que le íbamos a llamar todos los días. Sí, es cierto, la volvimos a llamar, dañer hoy día. Ya hablamos con el directivo, le tiene que pagar sueldo, ponerla como panelista acá. Sol, queríamos hacerte una pregunta. Bueno, vayas la verdad, esta no es una pregunta comodina, así que te vamos a tener un ratito. Cuéntanos, ¿existe la relación entre el amor y la comida? 100% y el que no lo crea, los llevo a pensar en el primer vínculo que tenemos con una persona. Y ese es cuando nacemos, que la mamá nos toma y nos da pecho. Entonces esa es la primera vinculación que uno tiene con la alimentación. El niño se siente satisfecho y desarrolla el apego, que nosotros llamamos el apego seguro, a través del pecho. Por lo tanto, todos los vínculos tienen como un inicio la alimentación. Y luego, Marisol, cuando alimentamos a los niños, ya no de nuestra propia leche, sino que de otros alimentos, ¿nosotros seguimos entregando eso con ese afecto como se hacía al inicio cuando eran guaguitas? Sí, porque tiene que ver con una etapa del desarrollo sexual, que conocemos los psicólogos, que es la etapa oral. Entonces, en la oralidad, todo lo que tiene que ver con nuestra boca, se desarrollan ciertas satisfacciones. Por eso es que la alimentación nos causa satisfacción, el cigarro puede causar satisfacción. Y por eso nosotros decimos que la alimentación tiene mucho que ver con sentirnos bien. Por eso la alimentación, uno dice que nos llena, nos llena emocionalmente y también físicamente. Y es por eso que muchas personas dicen, se conquista por el estómago, porque nos da satisfacción física y emocional. Marisol, tomando el otro lado, el otro aspecto, ¿puede ser también alimentar por amor algo dañino? ¿Se puede volver algo dañino a la larga? Sí, y es cosa de ver las patologías, por ejemplo, lo que tiene que ver con trastornos de la alimentación, la bulimia y la anorexia. Nosotros trabajamos con, no solo con el aspecto personal de sentirse flaca o no, sino también con el vínculo primario. Y uno dice, ¿cómo se está vinculando con la mamá? ¿Qué es lo que pasó en el vínculo inicial? Y por eso es que muchas personas tienen problemas para relacionarse con los demás, porque no saben cómo hacerlos. Y creen que con exceder el alimento o restringir el alimento, uno se va a sentir mejor. Y eso no es real. Muchas gracias Sol por acompañarnos el día de hoy. Gracias Sol. Gracias Sol. Muchas gracias. Cuéntate, chao. Chao. Bueno, ahí teníamos otro punto de vista respecto al afecto, al amor junto a la comida. Y es verdad que tenemos poco tiempo y que nos cuesta cocinar todos los días o que se puede volver algo rutinario, un poquito tedioso. Así es que traemos a un invitado que le va a dar un punto de vista distinto a lo que estamos hablando hoy. 25 años de trayectoria, gran y reconocido chef, excelente anfitrión, buen amigo, empresario, gran bailarín. Rico encima, rico encima. Papá de muchos hijos. Machas con quien nunca. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás Carlos? Muy contento, muy contento de estar de nuevo en Televisión Nacional. La verdad que debo decir que aquí está mi hermana, mi hermana postiza. Aquí fueron mis inicios, no en este estudio, bueno no existía este canal todavía. No existía el edificio, ¿cómo hermana postiza si no se parecen en nada? No, es que yo soy rubio, pero me tiño con cano hoy día. No, también es por afecto, nace esa relación de familia por afecto. Hermanos elegidos. Elegidos, efectivamente. Y corría el año 94, buenos días a todos, yo era un cabro chico la verdad, con muchos sustos, pero con muchas ganas. Y ahí la señora Cal, ordenadita como siempre, ustedes ya la conocen, Mateita la niña, Ponte Quino, tienes que decir esto acá, no, relájate por acá, esto de acá. Oye Margot, me llamaron por teléfono de una marca que ahora que salgo en la tele, no, 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 todavía no, marcas no. Así, la cancha ya reía. Bueno, resultó que cuando por fin se lo aprobé como asesora, le pagaban como cuatro veces lo que la primera vez le pidieron. Hoy vamos a hacer la asesoría a la Margot, ¿cómo se parece? Claro. Exactamente, llamen ya, asesoría de rostro. Gran alumno además. ¿Qué significa cocinar con amor? Porque nosotros quisimos vincular este tema precisamente al cariño, al amor, después vamos a entrar en un trabajo que tú estás haciendo hoy día que es espectacular, pero cuando decimos cocinar con amor, ¿existe esa fórmula de entregar amor? ¿Cómo se maneja? A ver, yo escuchaba con un poco de preocupación lo que Margot, ustedes estaban diciendo al principio, que tenía que ver que hoy día no cocinamos porque hay poco tiempo. Es que, ¿sabes qué? Todo lo planificamos, lo hablamos el otro día en la radio, todo está planificado en nuestras vidas, la hora del peluquero, la hora de las uñas hoy día, ¿no? Porque, ah, me tengo que cambiar la uña, no sé qué, o los hombres y el gimnasio que me voy a juntar con el grupo de runner, con los ciclistas, con los no sé qué, con la que voy a jugar fútbol, todo planificado. Y si yo les digo, si han planificado, tú planificaste tu alimentación, por ejemplo, para el próximo miércoles. No, no. Entonces, como que si queremos tener una mejor calidad de alimentación en todo sentido, y no solamente para lo estético, sino para el tema de salud, es algo que tenemos que planificar y tenemos que dejar de lado eso que hay poco tiempo. Yo creo que hablaban también ustedes dos de una fórmula que tú pareces, Coteca, que decías... El batch cooking. Es, el batch cooking, de poder cocinar semanalmente y ordenar tu alimentación. Fíjense que hay normas claras que dicen que en la medida en que tú planificas 15 días de alimentación, tú cuando planificas 15, muy poco vas a repetir carbohidratos, por ejemplo, porque ya pusiste arroz, ya no voy a poner arroz de nuevo, voy a poner papa. Entonces, finalmente, casi sin darte cuenta, terminas haciendo una alimentación equilibrada automáticamente, más balanceada. Entonces, yo creo que esa planificación es puro cariño. No podemos querer tener niños sin índice de obesidad si no planificamos la alimentación. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poco de cabeza a la alimentación y no dejarlo como un trámite que lo encontramos tedioso, repetitivo. Oye, y planificar también nos puede ahorrar dinero, sobre todo en el momento económico que estamos viviendo hoy día. Y también un poco como en la lógica de planificar, no necesariamente tenemos que cocinar todos los días, ¿o sí? Para nada. Yo creo que durante mucho tiempo se vapuleó, por ejemplo, lo congelado. Hoy día es una súper solución comprar un plato, meterlo al microondas tantos minutos. A lo mejor estás de acuerdo, ¿no?, con ocupar el microondas, también ahí lo dejo, pero también lo puedes regenerar hoy día poniéndolo en un agua a 80, 90 grados. O sea, hay alternativas hoy día que nos permiten. La cocina, la preservación, yo creo que la pandemia también nos dejó harto eso. Aprendimos a valorar las mermeladas. Las mermeladas, ya no queríamos saber más de las mermeladas. Nos mandaba la abuela, la mamá del sur nos mandaba unas mermeladas. Ahí queda la mermelada media carreteada, media pegote, con la tapa ahí, con meses. Hoy día qué rico una mermelada. Entender que tenemos que comer también de temporada. Ir con las temporadas. Hoy día queremos comer. Tú decías, comemos caro. Comemos caro porque estamos comprando la fruta que viene de otro país. Hoy día hay un montón de emprendimientos que tienen que ver con una canasta. Y aprender a comer de esa canasta con los productos que hay en temporada, que van a ser obviamente los más baratos. Carlos, ¿cuál es para vos un plato que digas, es un plato con amor, es un plato de amor? Yo sé que cuando cocinas con amor esa es la clave. Pero hay algo que digas, ¿este plato es representativo del amor? Uf, yo creo que todos en general, pero no quiero ser populista, entiendo un poco la pregunta. Me pasó una vez en el Buenos Días a Todos, donde la señora Cal, ahí ama y señora, invitaron a, quiero contarle, invitaron a la mamá de Iván Zamorano. ¿Se puede contar esto? Sí, dale. Aquí se puede contar, pero vos quedan con nosotras. Bueno, invitan a la mamá. Entonces, la Margot Cal dice, bueno, que venga a Carlos también, porque yo creo que sería importante que Carlos esté ahí con... Ya, entonces vine yo. Ya, porque habían varios chefs. Entonces ahí, apitutado con la Margot, ah, llegué yo. Y para la gente que no lo sabe, la mamá de Iván Zamorano tenía la cazuela famosa. Ah, sí, pues bueno, a lo mejor la gente sí. Los jóvenes que nos ven hoy día a lo mejor no lo saben. Todo el mundo le quería pedir el dato. Entonces, venga, la mamá, no daba ni una entrevista a la señora. Se lo consiguieron solamente porque era el Buenos Días a todos, ícono de la televisión, no sé qué, ya, venía. Ya, entonces la mamá viene y no quiso dar los recetantes, tampoco me la dio a mí. Y yo cociné cazuela. Entonces yo decía, bueno, yo tengo un dato como de la cazuela a partir de frío, del caldo frío, con agua fría, para que queden los sabores dentro. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo bien, voy a mentir, pero le pongo el agua fría, le decía yo, ¿cierto? No, caliente. Bueno, voy a poner primero la carne para que quede el sabor en el caldo. No, primero las papas. O sea, como que están todos. Y yo así como, pongo, pongo, pongo. Oye, finalmente ese plato, aquí voy con la historia, indistinto a cómo lo cocines, cómo lo cocinaba la mamá de Iván Zamorano, cómo lo cocina hoy día en Miami, era la cazuela del amor. Todos sabíamos que esa cazuela era la que el pichiche, lo amamos a Zamorano por todo lo que significa. Y estaba todo eso representado en una cazuela. Todos los chilenos, y fíjate que se hizo, hay una app que tiene que ver con las recetas de Chile, y sin lugar a dudas la cazuela, además de ser un plato equilibrado que te pasaste, porque tiene la saciedad que nos da el caldo. O sea, poder tomar el caldo, te sacia primero, eso es súper importante, siempre una sopa es muy importante. Te sacia, después, además, no sé ustedes, pero a mí en lo particular me obligaban a poner la ensalada dentro. Tú corría ahí la papa para acá, el zapallo para acá, el choclo para acá, todo para acá, y al medio miércales, ¡pah! Te caía la ensalada, así no quisieras, ¡pah! Son raros los chilenos para comer, son raros. Oye, pero ahí tenías un equilibrio, un equilibrio maravilloso, porque tenías un plato completo en proteína, en carbohidratos, y también en vegetales, ¿no? Entonces pasaba a ser un plato lleno de amor, equilibrado nutricionalmente, que mejor, además, tenemos pichichi, samurán. Carlos, y tú, tú has escrito además varios libros, y tiene que ver con, con algunos de tus recuerdos, o algunas cosas que has rescatado, por ejemplo, típicas del sur. ¿Hay sabores, olores, tipos de comida, que te despierten como un afecto especial? O sea, totalmente, yo en el 2007, 2007, sí, me fui de la televisión, estaba haciendo un canal, de un canal amigo, de donde nos fuimos, nos cambiamos de canal, yo no quería saber nada con la tele, y yo dije, me gané un proyecto, de dar la vuelta a la cuenca del lago Yanquígua, aprovecho, de mandarle un saludo a toda la cuenca del lago Yanquígua, maravilloso, la gente de Puerto Octay, de Ensenada, de Yanquígua, de Puerto Fon, de Ensenada, bueno, un beso para todos ustedes, y ahí, acá tenemos un ejemplo, de lo hermoso que hay la gente del sur, de lo hermoso, hay excepciones también, la excepción confirma la regla, me hace bullying, me hace bullying, oye, y en esa vuelta, hicimos una investigación, que tenía que ver con los barcos, que habían traído a los colonos españoles, en el 1830 en adelante, y se le habían dado estos pedazos de terreno, en la cuenca del lago Yanquígua, hicimos el levantamiento, y claro, eran muchas señoras muy alemanas, entonces, ah, señor Fonmilla, me decían ya, sí, sí, señor Fonmilla, como que me daban las recetas, porque era yo, por el apellido, claro, entonces le ponían, oiga, pero cuánto le puso, no, oiga, pero espéreme, y yo descubrí, que con todo cariño, la mano alemana, es una mano, es una mano de nivel, cuidado con el chachazo alemán, porque bueno, oye, entonces eran 50 gramos, eran 50 gramos, más o menos, entonces yo cuando me, tres puñalas, 150 gramos, ya cachaba, bueno, yo iba anotando, eso derivó a un libro, que se llama Manos del Sur, que de verdad, fue el primer libro, con un rescate del patrimonio gastronómico chileno, también como incluyendo estos platos, de las colonizaciones, y de las influencias extranjeras, quien nos cierra los ojos, en Chile decimos kuchen, y a nadie le parece raro, no es pastel, es kuchen, vamos a comernos un kuchen, eso fue maravilloso, porque de alguna forma son las recetas como exactas, estas recetas después las vi una antropóloga alemana, y le encantaron, porque en Alemania, ya no se hacen así los kúgenes, porque han pasado casi 200 años, entonces esta receta era muy pura, y tuvieron mucho aplauso, y la gente cuando va al sur, sale muy chico mi nombre, y la gente cuando va al sur, y quiere una receta, este es como el libro recomendado, para tener la receta exacta, de los kuchen. Y así sigue, de generación en generación, ahora Carlos, tú estudiaste, pero no tanto, no tanto. A través de tu libro. Ahí hay un punto, Margot, súper bueno que lo comentas, porque ustedes hablaban de mi abuela, eso es súper preocupante, porque cuando uno habla de que mi abuela hacía de tal forma las cosas, somos generaciones saltadas, y fíjate que los antropólogos dicen que es la nieta mayor, quien hereda las recetas, y hoy día no hay un interés, entonces hay generación saltada, o sea, las abuelas de nosotros cocinaban, pero nuestras madres, en mi caso mi mamá, trabajaba todo el día, mi mamá trabajó en un banco toda su vida, y cocinaba los fines de semana un poco, pero tampoco tanto, entonces se van perdiendo las recetas lamentablemente, por eso es muy bueno que queden registrada en algún libro. Eso, bueno, esa tradición, los conocimientos que tú tienes, la amplia experiencia en restaurantes, clínicas, y otras en las que Carlos ha trabajado, ahora estás asesorando a Delivest, una empresa que es proveedora de Junaep, y estás supervisando la alimentación para miles de niños, que además son atendidos, con muchísimo cariño, por las manipuladoras de alimentos, que las atienden de Arica, a Punta Arenas, a muchos niños en los colegios, con mucho cariño a estos niños, que si bien no son sus hijos, los tratan como si lo fueran, como si fueran propios. Unas imágenes ahí de Carlos cuando ha tenido encuentros con estas manipuladoras de alimentos, mujeres, que como lo comentábamos en una entrevista que tuvimos en la radio, Carlos, son personas que entregan mucho cariño, como decía la Margot, a otros niños que no son sus hijos, pero que se encargan precisamente de un proceso que de repente es bien invisible para todos nosotros, pero que realmente es fundamental. Y ahí uno puede decir, bueno, el menú es una cosa, lo balanceado de los alimentos es otra cosa, pero la entrega de este alimento calentito, de este alimento que te genera energía para seguir con una jornada escolar, etcétera, está en manos de 140.000 mujeres. Efectivamente, mira, eso es maravilloso lo que está pasando, estamos viendo imágenes, ahora yo vi una parcela en la precordillera de Santiago, y esto fue un encuentro que tuvimos, el primer encuentro de manipuladores de alimentos del IBEZ, donde básicamente yo les mostraré las prácticas sostenibles que tengo en mi casa, y en ese lugar físico donde estamos ahora, estamos nosotros todos los días martes nos reunimos a comer la minuta que comen los niños en Chile, la minuta del día martes, siempre nosotros la replicamos, la hacemos para 50 personas, porque nosotros, cómo se cocina, y la realidad que tiene Chile para cocinar, es un fondo grande con un remo, tal vez ustedes no se imaginarán, y tú que estuviste en programas de cocina, que uno piensa que tiene toda la infraestructura maravillosa para cocinar, eso no es así, la verdad que a partir de la, cuando la jornada escolar se aumentó, muchos más niños fueron a comer, las cocinas lamentablemente no se ha fiscalizado, y ahí yo hago un llamado, a la entidad que corresponda, de que, claro, se agranda la sala de clases, se agrandaron las canchas, pero la cocina siguió teniendo el mismo volumen, cocinando para muchos niños, entonces básicamente había que restringirse un poco, y cocinar con un fondo y un remo, pareciera ser arcaico, pero yo quiero hacer un llamado de que eso no es así, estas mujeres son capaces de cocinar con esos implementos, y de cocinar rico, sabroso, y ahí sí, ponerle ese ingrediente que es el amor, porque muchas veces, cuando se habla mal de la alimentación infantil en nuestro país, yo creo que se puede mejorar, sin lugar a dudas, tenemos un valor muy bajo, y tal vez la minuta debiera, sin lugar a dudas, que mejorarse, pero cuando se dice, oye, pusieron productos podridos, que llegó esto en mal estado, eso no es real, aquí hay mujeres, que fiscalizan, la jerarquía dentro de una cocina, del programa de alimentación, y que tenemos nosotros en Delibes, es, todas las mujeres tienen un rango igual, por ende, si yo estoy un día haciendo la comida, el plato de fondo, al día siguiente hago el postre, al día siguiente me toca el postre y lavar, y al otro día tengo bodega, se fiscalizan entre ellas mismas, o sea, es muy poco probable que eso pase, entonces, cuando hay un error, y que puede pasar, es muy puntual, en el entendido, que son varios millones de niños los que se comen al día, y que puntualmente escuchamos algo que pasó, que hay una mala mantención, o que algo pasó, entonces, yo quiero homenajear aquí, un poco a las mujeres que cocinan, y queremos homenajearlas precisamente, y para eso está con nosotros Mariana Ortega, que es una de esas cientos de manipuladoras de alimentos, en este caso, desde Cauquenes, vino con sus dos hijas además, bienvenida Mariana querida, yo les quiero contar, que detrás de cámara, la Mariana estaba sin su delantal, de manipuladora de alimentos, yo le dije, oye que estupenda, con su camisa fucsia, pero ella dijo, no, yo me quiero poner mi delantal, porque me siento orgullosa, de hacer lo que hago, cuéntale un poco de eso. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa, de verdad, emocionada, cuando me invitaron, me llamaron para invitarme, de verdad, yo dije, yo voy a ir con mi delantal, porque así como el doctor, va a la entrevista con su delantal de doctor, con kinesiólogo, no sé, yo quiero ir con mi delantal, porque yo soy manipuladora de alimentos, sobre todas las cosas, entonces, venir acá, de verdad que es maravilloso, poder decirle a toda la persona, que no es como se dice, no es como, como hablan de nosotros, como nos pelan, dicen por ahí, como hablan mal de nosotras, no es así, tratamos de hacer lo mejor posible, como dice Carlos, lo más probable, que a veces se nos pase alguna cosa, todos los días, nosotros estamos revisando fruta, revisando los productos, que se van a vencer, o están por vencer, tenemos una lista tremenda, ya hoy día, se va a vencer esto, o la próxima semana, se va a vencer todo, nosotros, eso va primero, antes, que cualquier otro producto, o sea, no es que, somos como, el último eslabón, digamos, para que esta cadena, funcione, y a la vez, el cocinar con amor, esa película que mostraron, como agua, agua, chocolate, yo creo que es la película, exacta, para nosotros las manipuladoras, porque si yo estoy enojada, obvio que me va a quedar salada, me va a quedar como, bien salada la comida, y si tengo pena, capaz que hasta le eche más agua, de lo que era, pero cuando lo hacemos con cariño, en mi colegio, para el 18 de septiembre, una niñita nos dice, tía, podemos ordenar acá, y poner adornos de 18 de septiembre, claro, le dije a nosotros, pero le vamos a poner un nombre a su fonda, que era, la fonda era nuestra cocina, y dice, le pusieron, fonda, las sabrosas, así de, así de cariñosos los niños, porque en realidad, uno trata de hacer lo mejor posible para ellos, para que ellos se lo coman, porque, no solamente están ellos, también están nuestros sobrinos, nuestros hijos, nietos, en algunas ocasiones, entonces, ¿cómo vamos a cocinar mal? No, se tiene que cocinar con cariño, aparte que uno, a ellos no les dice, oye niño, ven para acá, oye, hay una cosa, perdona, le dicen hijo, oye, eso quería decir, cómo ustedes los contienen, eso es maravilloso, los niños llegan, les dicen tías además, y ellas de repente llegan con pena, eso es importante también. Sí, tenemos muchos casos, las realidades a veces no todas son iguales, hay casos de niños que son tan vulnerables, que están en un cename, y esos niños van a un colegio, y en ese colegio se les alimenta a los niños, hay niños que no tienen papá, viven con su abuelo, viven con un tío, un vecino, y esos niños necesitan cariño, entonces, ¿cómo vamos a cocinar mal para ellos? y te pregunto, primero agrádate felicito, agrádate felicito, y qué bueno que tengamos este espacio para mostrar a esta gente que cocina con amor a tantos, tantos corazones de niños, y cómo es esto de cocinar todos los días, debe agotar un montón, cómo manejar el cansancio, que las ayuda a seguir adelante, nos impulsa el cariño, el cariño porque uno sabe que van a llegar niños que realmente es su comida del día, no tienen otra comida, entonces, como les digo, hay muchos casos, hay casos tan, tan tocadores, que nos ha tocado vivir, por ejemplo, un niño una vez en un liceo, 16 años, él vivía con su abuela, no tenía padres, y él todos los fines de semana llegaba con sus manitos, aquí todas manchadas, negra, y un día le preguntamos, y él dijo, no, es que yo al fin de semana voy a sacar cayampas, se dicen allá, eso que, champiñones, champiñones, para venderlos y tener platita para mi abuela, yo le dejo plata a mi abuela para que tenga para la semana, y en la semana él vivía con su cuñada, pero él no quería molestar a su cuñada, entonces él se comía la comida del colegio, y no tenía más hasta el otro día, y nosotros decíamos, pero hijo, y un internado, es que no, es que en el internado igual a uno le cobran una cuota mensual, y nosotros conversábamos, chiquilla, ya hagamos una cuota para el niño, o sea, porque no puede ser posible que él solo tenga el almuerzo, que era a la una, dos de la tarde, hasta el otro día, hasta las ocho de la mañana, eran muchas horas sin comer ese niño, y así como él, muchas más, yo conocí compañeros de mi hija, que con muy mala situación, y mi hija me decía, mamá, es que me da tanta pena tomarme un helado, y ella lo llevaba a donde yo estaba, en el colegio, y le decía, me decía, mamá, tenía unos cien pesos para comprar mi helado, mi compañero, pero eran niños que realmente necesitaban, todas las realidades no son iguales, está la mamita que trabaja todo el día, pero no tiene mala situación económica, y está el otro extremo, el niño que realmente no tiene nada en su casa para comer. Y Mariana, te veo muy emocionada, y sin duda nos ha emocionado a todas, y yo creo que la gente que nos está viendo, también está con el corazón calentito, con las historias que nos estás contando, ¿cómo lo haces también para poder lidiar con esto? Porque, por un lado, claro, tu trabajo es ser manipuladora de alimentos, pero te encuentras con una realidad bien dura, que no puedes quedar indiferente, ¿cómo lidias con eso diariamente? Con la comida, dando lo mejor que se puede con la alimentación, porque yo no puedo dejar una comida salada, porque el niño no se la va a comer, o sea, no puedo hacer algo sin sabor, porque el niño no le va a gustar, y va a estar con hambre, entonces, tiene que ser algo rico y algo de corazón, entonces, ver la satisfacción cuando, cuando el niñito se comió toda la comida, y le dice, gracias tía, estaba súper rico, eso como que a uno le llena el corazón, y se hincha así como de orgullo, y decir, lo hice bien, lo hice bien, ¿hay platos exitosos entre los niños? Hay muchos platos exitosos, como hay platos que no se ven muy bien, pero ellos lo prueban, que pasa mucho por los ojos de los niños, ¿cómo cuáles? El pastel del mar, que se implementó este año, que es papa y choritos, un pino de choritos, sí, los niños, la verdad es que lo miran, está feo, no se ve muy lindo, pero lo prueban y dicen, ay de verdad, tía que estaba rico, y él va con arberjas también, ahí va con arberjas. Se generan en edades tempranas en un niño, entonces tenemos como tope siete años, entonces si comemos poco en nuestra casa, si comemos poca verdura, si no lo llevamos a la feria, que conozca distintos tipos de verduras, mal podemos pretender que el niño en el colegio quiera comer de todo, realidad es como la que describe Mariana, efectivamente, en lugares más de costa, es automático, que tienen como asumido, en los choritos, no sé qué, los ponemos más hacia la cordillera, y la verdad que la realidad es bastante distinta, tenemos una proteína maravillosa, Chile, primer productor, primer segundo productor de mejillón, de chorito en el mundo, una proteína barata, total y absolutamente sostenible, porque tú sabes que el mejillón no se le alimenta, es un filtrador que pasa por ahí, se alimenta solo en el mar, tenemos una oportunidad con el chorito, nosotros estamos trabajando ahí, sé que a las manipuladoras se les aprieta la guata, porque de repente, yo las veo como sufren, cuando botan la bandeja, llega el niñito con la bandeja, también hay, pero hay otro tema que es importante, que también los comedores son pequeños, yo estuve en comedores en Iquique, donde el personal de aseo, no tenía otro lugar, y su locker estaba dentro del comedor de los niños, entonces también los comedores, hay que ponerlos más iluminados, más con luz natural, más lindo, que la experiencia de ir a comer, sea un minuto agradable, porque es como filas de niños, coman 10 minutos, primero los chicos, después los más grandes, después los más grandes, y vamos, sí o no, y es como una fábrica de salchichas, eso tiene que cambiar también, o sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo, por mejorar la alimentación de los niños, pero también la atmósfera, de la tranquilidad para que un niño coma, también se tiene que dar en los colegios. Mariana y Carlos, realmente ha sido un placer tenerlos acá, en nuestro programa, que vuelvan mil veces, porque la verdad es que yo, yo he estado así muy emocionada, pero gracias por tu testimonio Mariana, y gracias Carlos por el trabajo, y también por explicarnos todo esto, que ha sido maravilloso. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, y felicitaciones por lo que están haciendo, que rico poder volver a conversar en televisión, temas que le toquen el alma a la gente. No, y te vamos a traer vuelta para cocinar, ¿eh? Sí. Tiene doble intención, es así la amiga. Ahí lo hacemos. Aquí en el Ojalá Mariana. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora también nos vamos a...